El 6 de diciembre del año 1999, la Asamblea General ha declarado Semana Mundial del Espacio. Estas actividades que se desarrollan del 4 al 10 de octubre en todo el mundo, son diferentes actividades que tiene como finalidad concientizar al público sobre las diferentes actividades espaciales, además el uso, el buen uso de la tecnología. ¿Cuál es la temática que se estará abordando esta gestión? ¿Cuáles son las actividades? ¿En dónde se estará realizando sin duda para la participación del público, de los adolescentes, de la ciudadanía en general? Estaremos conociendo estos detalles a continuación sin duda para que usted también los pueda tomar en cuenta. Además estaremos informando sobre el alcance que ha tenido hasta el momento la televisión satelital. Todos estos y otros datos junto al ingeniero que quiero presentarlo, ingeniero Julio César Cadima. Él es ingeniero del Centro de Operaciones y Control de Comunicaciones de la Agencia Boliviana Espacial que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días Lorena. Estoy muy agradecido por estar aquí y poder informar a la población sobre la Semana del Espacio. Y para nosotros es un gusto que nos esté acompañando estas actividades que se desarrollan todos los años, del 4 al 10 de octubre en todo el mundo. Cada año se escoge una diferente temática. Sí, así es, ¿no? Esta Semana del Espacio se celebra en todo el mundo. Este año la Agencia Boliviana Espacial tiene la temática del espacio y el mundo. Este año lo que vamos a hacer es vamos a hablar un poco sobre el satélite Tupac Atari, sus alcances, sus funciones y también vamos a dar información sobre el espacio y otro tipo de satélites, ¿no? ¿Quiénes participan en estas actividades? ¿Quiénes brindan este tipo de información? Bueno, en este caso vamos a ser personal de la Agencia Boliviana Espacial. Vamos a dar toda la información, vamos a tener panfletos, vamos a tener algunos pósters, como también vamos a tener un stand, ¿no? Vamos a estar esta semana específicamente el día de mañana en la estación central del teleférico rojo, desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y también en la estación amarilla en la curva de Holguín, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Igual el día viernes, ¿no? Vamos a estar en los dos lugares, en los horarios de 4 a 10 de la noche. ¿Qué es lo que se pretende con estas actividades? Bueno, con estas actividades queremos dar a conocer a la población en general sobre la tecnología espacial, sobre nuestro satélite, sobre los beneficios que tiene la tecnología espacial en el mundo, sobre los distintos satélites que existen en el mundo y cómo cada uno de ellos ayuda a la población mundial. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el satélite? En nuestro caso, nuestro satélite es de telecomunicación. Cada satélite solamente tiene una única función. Y el nuestro tiene la función de retransmitir la señal de un lugar geográfico a otro, ¿no? El satélite es como si fuese un espejo en el espacio y retransmite la señal. Entonces, en nuestro caso, eso está haciendo, ¿no? Entonces, tenemos empresas, tanto privadas como públicas, que están haciendo uso del satélite para transmitir su información a distintos lugares, como también tenemos canales de televisión, entre los cuales Abdayala también está y puede transmitir su señal a todo el territorio nacional. ¿En estas actividades puede participar la población en general? ¿Se estará brindando este tipo de información y los beneficios que se ha tenido? Por ejemplo, hasta el momento, ¿el alcance que se ha tenido en el satélite, televisión satelital? Bueno, con la televisión satelital estamos llegando a todos los rincones de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, las personas que... hemos tenido muchas visitas en la Agencia de Bolivia Espacial. Y yo me acuerdo de un estudiante que vino de Sucre que decía que era de una población rural y que sus padres no tenían acceso a ningún tipo de comunicación porque no llegaba la señal ni radio ni televisión. Entonces, le mostramos cómo con un kit satelital, apuntando al satélite, pueden tener acceso a canales de televisión y a radio. En este momento tenemos 25 canales aproximadamente entre canales de televisión y radio. Y la gente puede tener acceso a los canales, a la información y de esa manera poder estar también conectada, ¿no? ¿De qué manera uno puede llegar a tener este acceso de televisión satelital? ¿Es mediante este aparato o cómo se hace? Sí, bueno, se llama un kit satelital, ¿no? Que consiste en una antena que es más o menos de unos 60 centímetros de diámetro o 90 centímetros de diámetro que está conectada mediante un cable coaxial a un equipo que se llama decodificador. Entonces, se configura este decodificador, se apunta la antena al satélite y las personas pueden acceder a estos canales de televisión. Durante estas jornadas que se estarán realizando desde mañana hasta el día viernes, ¿también se estará informando acerca de qué manera se puede obtener esta televisión satelital que es mediante esta antena? Así es, ¿no? Vamos a tener ahí también un kit satelital para mostrar a las personas y les vamos a indicar qué es lo que tienen que hacer, ¿no? La información también de cómo apuntar la antena, cómo configurar el setbox, lo tenemos en nuestra página web, en www.ave.gov. Entonces, ahí las personas también pueden ver cómo apuntar su antena y este kit satelital, bueno, lo pueden adquirir en cualquiera de las tiendas que venden antenas, ¿no? Ya sea en la Ciudad de La Paz, en El Alto o en cualquier ciudad del país. Y, como le digo, sacan la información de nuestra página y pueden apuntar la antena o, si no, contratar a algún personal que pueda ayudar a hacer ese trabajo. ¿Qué otro tipo de información se estará brindando en estas actividades? Bueno, vamos a dar información sobre los tipos de satélites. Como les decía, cada satélite tiene una única función, ¿no? Hay otros tipos como de observación de la Tierra, cuya función es sacar fotografías a medida que va dando vueltas alrededor de la Tierra y estas fotografías se procesan acá en los centros de procesamiento en computadoras potentes con algoritmos matemáticos para poder sacar un producto. Por ejemplo, podemos tener el interés de saber cuánta agua existe en algún lugar, cuánta forestación o deforestación existe en un lugar o cómo es el crecimiento de la población en una respectiva área, ¿no? Entonces, es un tipo de aplicación. Tenemos otros tipos de satélites en el mundo, como son los satélites de navegación o de posicionamiento global, que es básicamente para darnos nuestra velocidad y nuestra posición en un lugar determinado del globo de la Tierra, ¿no? Entonces, el más conocido de estos sistemas, por ejemplo, es GPS, ¿no? Existen otros como también Baidu, que es de tecnología china, o como también GLONASS, que es ruso. Y también existen otro tipo de satélites también científicos, ¿no? Como por ejemplo los telescopios, el telescopio Hubble, que ha sido lanzado en el 92 y este puede sacar imágenes del espacio para poder explorar, para poder conocer qué estrellas existen, qué objetos existen y da información a los científicos para poder seguir conociendo el espacio, ¿no? ¿Cómo se elige el tema que se va a abordar cada año? Bueno, esto viene a cuestión de la Agencia Oleana Espacial, ¿no? Cada año trata de tener una temática diferente. Entonces, como este año es el espacio y el mundo, nosotros queremos informar justamente sobre la tecnología espacial, un poco del espacio a las personas, ¿no? Para que conozcan sobre esta temática que es muy grande y es de alcance mundial. Son 94 países aproximadamente que están participando de estas actividades desde el año 2007. Así es, ¿no? Entonces, como esta es una semana del espacio que ha sido declarada por la Organización de las Naciones Unidas, entre el 4 y el 10 de octubre se celebra en todo el mundo. Y en este caso, bueno, la Agencia Oleana Espacial también está participando, ¿no? Dando información, contribuyendo a esta actividad internacional. También se informa sobre el uso de la tecnología, el buen uso. Así es, ¿no? Se va a dar información sobre la tecnología espacial y el buen uso que hacen los países, los distintos países en el mundo, ¿no? Porque se hacen también experimentos científicos en el espacio, por ejemplo, en la Agencia Internacional Espacial, donde no hay gravedad, ¿no? Entonces, hay muchos científicos que ven cómo se desarrolla la vida en las plantas, las semillas, o quieren probar algunos equipos. Entonces, se desarrolla la tecnología espacial para el beneficio de la población mundial. Y esto, claro, es a lo largo del tiempo, ¿no? La Agencia, perdón, la Estación Internacional Espacial ya lleva aproximadamente unos 25 años, ¿no? Entonces, hay astronautas de todo el mundo que han estado visitando esta estación y científicos haciendo experimentos. Pero también se informará sobre la capacitación que se ha recibido para el personal adecuado que esté trabajando en la Agencia Boliviana Espacial y de esta manera dar a conocer cuáles son específicamente estos beneficios, los alcances, los logros que ha tenido nuestro satélite en nuestro país. Así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que toda la población se entere o recuerde, el 2012 se lanzó una convocatoria a nivel nacional para profesionales bolivianos que puedan ir a capacitarse a China. Yo he sido parte de uno de ellos y nos hemos ido a capacitar... En la capacitación en China. Así es, ¿no? Entonces, hemos estado aproximadamente entre 10 meses a un año, dependiendo del grupo en el que pertenecíamos. Y en este momento, todo el personal que ha sido capacitado está trabajando acá en la Agencia Boliviana Espacial, ¿no? Entonces, somos bolivianos los que estamos manejando esta tecnología y estamos ayudando al avance de las telecomunicaciones, ¿no? Es importante aclarar que el satélite es una parte integral de un sistema de telecomunicaciones, ¿no? No es el único aparato o la única tecnología dentro de las telecomunicaciones. Existen muchas otras formas de transmisión. Y el satélite es una parte integral, porque hay lugares donde no se puede llegar la comunicación, ¿no? Por la geografía que tenemos. Entonces, el satélite ayuda en ese sentido, ¿no? Tanto a las empresas privadas públicas como a las personas que quieren acceder a la información. Y tiene mayor alcance en estas zonas alejadas, en zonas rurales. Ahora la población ya puede contar con esta facilidad, no solamente en televisión satelital, también en internet, en telefonía, entre varios aspectos, gracias al satélite. Y toda esta información es la que usted estará conociendo durante estos días de actividades que se estarán desarrollando en las estaciones roja y amarilla del teleférico. Nuestro país no tiene nada que envidiar a otros países. Contamos con un satélite. Así es. Nos sentimos nosotros orgullosos de tener una tecnología de nivel de clase mundial. Nuestra estación terrena de Amachuma, como también de La Guardia, es idéntica a cualquier otra estación espacial que hay en el mundo, ¿no? Y nosotros manejamos tecnología de punta, equipos especializados y personal capacitado para esto. Exactamente. Eso es lo más importante, que el personal que ha sido capacitado está en nuestro país brindando este tipo de información y capacitando también a otros ingenieros. Así es, ¿no? La Agencia Oriana Espacial tiene convenios con algunas universidades. Ya se lanzó el primer diplomado sobre comunicaciones y tecnología satelital con la Universidad Mayor de San Andrés. Y ya tenemos una cantidad aproximadamente de 30 estudiantes que han participado en este curso, ¿no? Y en este momento estamos preparando la segunda versión de este diplomado para seguir con la capacitación a los profesionales bolivianos que quieren incursionar en esta tecnología espacial. En alguna oportunidad se ha mencionado un segundo satélite. ¿Cómo nos estaría beneficiando este segundo satélite a nuestro país? Bueno, la Agencia Oriana Espacial tiene dos proyectos en carpeta, ¿no? Uno de ellos es el satélite Bartolina Siza, que es un satélite de prospección de la Tierra, ¿no? Entonces, este programa ya nos beneficiaría en cuestión de poder sacar fotografías y conocer con mayor extensidad e información nuestra geografía boliviana, ¿no? Nuestro territorio boliviano. Lo que señalabas hace unos instantes, ¿cuánto tiempo demora el sacar estas fotografías, el estudiarlos, el tener, obtener ya un resultado? Sí, bueno, el satélite, este tipo de satélites va sacando fotografías a medida que va dando vueltas alrededor de la Tierra. Entonces, esta información luego es descargada por las estaciones terrenas y luego es procesada, ¿no? El procesamiento puede variar entre minutos a horas dependiendo del algoritmo o lo que queremos identificar en las fotografías, ¿no? Y, bueno, el otro satélite también que está en carpeta es el satélite de telecomunicaciones Tupac Atari 2, que vendría a ser con una tecnología moderna, última, y estaría orientada más a lo que es el Internet al usuario final. Claro que estos dos proyectos están todavía en carpeta, ¿no? Estamos terminando de desarrollar los proyectos y luego el gobierno central definirá cuál de los dos va a ir y cuándo va a ir, ¿no? Se tiene planificado y son dos proyectos importantes que podrían llegar a concretarse y a ejecutarse en un futuro. Así es, eso esperamos, ¿no? Esperamos de que estos dos satélites se puedan concretar y puedan seguir dando beneficios y servicios a la población. Una vez más podríamos recordar y reiterar las actividades que se están llevando a cabo el día de mañana, el viernes, en las estaciones del teleférico, y cuál es la finalidad que se tiene para toda la población, sin duda, para que conozca un poco más acerca de la tecnología y de nuestro satélite, del satélite Tupac Atari. Claro que sí. Bueno, vamos a estar el día jueves en la estación central teleférico Rojo desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche y en la estación de la curva de Olguín de la línea amarilla desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche. Y el día viernes vamos a estar en las mismas estaciones desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche dando información a todas las personas que se acerquen sobre nuestro satélite Tupac Atari, el alcance, la tecnología espacial, el espacio, los tipos de satélites que existen y los servicios y beneficios que tenemos en este momento con nuestro satélite. Exactamente. Eso es lo más importante, que la población tiene conocimiento, tal vez no a grandes detalles del funcionamiento específico que tiene el satélite, del alcance que se ha logrado tener hasta el momento en las zonas más alejadas. Pues mañana podrán conocer estos importantes detalles. ¿Algún número telefónico, una página tal vez de internet donde puedan recabar mayor tipo de información acerca del trabajo que viene realizando la Agencia Boliviana Espacial? Sí, nosotros tenemos nuestra página web que es la dirección www.abe.bo. En esta página web pueden encontrar información sobre la agencia, sobre las estaciones terrenas, sobre el personal, información pública. También pueden encontrar la información de cómo apuntar su antena, su kit satelital y configurar para poder tener los canales de televisión y radio. Y bueno, también los proyectos en los que estamos trabajando. ¿Podríamos volver a reiterar, por favor, la página? Claro que sí, es www.abe.bo. Perfecto. ¿Con cuánto personal cuenta la agencia? Bueno, toda la agencia entre personal administrativo y ingeniero, somos alrededor de unos 65 personas. Ahora estamos distribuidos en distintos puntos del país. Por ejemplo, tenemos estaciones terrenas en la ciudad de La Paz, en la población de Amachuma y en Santa Cruz, en la población de La Guardia. Entonces, aproximadamente en la estación de Amachuma, trabajamos alrededor de unas 15 a 18 personas diariamente. En La Guardia son aproximadamente unas 5 personas. Y en la oficina central administrativa, que está en la calle 14 de Calacoto, en la zona sur de La Paz, aproximadamente están unas 30 personas trabajando. Perfecto. Ha sido un gusto, ingeniero, que nos esté acompañando. Sin duda, brindando mayor información y detalles acerca del satélite de estas actividades que se estará realizando del 4 al 10 de octubre en estas actividades, en las cuales la población en general, sin importar la edad, también puede participar y tendrá mayor información acerca del alcance que ha tenido el satélite, incluso del uso de la tecnología, actividades espaciales que se estarán realizando. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y esperamos que la población pueda asistir a estos eventos y pueda informarse y también adquirir toda la información o dudas que tengan, puedan ser aclaradas. Claro que sí, ha sido un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan buen día y éxito. Gracias. Bien, son las 8 de la mañana en todo el país. Hemos informado acerca del alcance que ha tenido, que tiene hasta el momento el satélite Tupacatar y además de estas diferentes actividades espaciales que se estarán realizando del 4 al 10 de octubre, tanto en la estación roja como en la estación amarilla del teleférico. A partir del día de mañana, usted también puede aproximarse y recabar mayor información.